Hoy te quiero contar en este detrás de escena una cosa que me ha pasado con la publicidad que hice en Facebook e Instagram utilizando dos anuncios de Reels y otro de Stories para promocionar un taller de consulta gratuita que había hecho en el Google Analytics 4 y bueno, me pasó que descubrí unos errores que he cometido y bueno, la gente también comete errores, en este caso me pasó a mí y menos mal que pasó a mí y no a un cliente y también, bueno, la inversión que había hecho no era muy alta pero lo que me ha pasado principalmente y por eso yo siempre hago mucho hincapié en tener muy vinculado el tema de las métricas en tu negocio digital porque si no, estas cosas yo no las hubiese detectado o las hubiese detectado mucho más adelante Tú sabes y soy muy pesado con el tema de la migración del Google Analytics viejo al Google Analytics 4 configurar todas las métricas y también las publicidades, las campañas publicitarias que hagas y todo el tráfico orgánico que hagas esté bien configurado como para poder medir todo esto y bueno, lo que descubrí es que hice una campaña de retargeting promocionando un taller de consulta gratuita en el Google Analytics 4 y me ha pasado que el anuncio a nivel de métricas de Facebook funcionó estupendamente pero cuando voy a ver las métricas en el Google Analytics con esta nueva opción que se llama no es más el Google Data Studio, los informes, sino ahora llaman Looker a estos nuevos estudios, informes que puedes hacer descubro que el tráfico me vino de países que yo no tengo ningún tipo de relevancia entonces se me consumió todo el presupuesto en ese tipo de países y eso, ¿sabes por qué pasó? porque presioné un botón equivocado en la campaña publicitaria de Facebook ¿Quieres saber cuál es? Ven que te lo explico Bueno, por eso yo soy tan pesado con el tema de la publicidad y que tiene que estar muy vinculado a las métricas o sea, para mí una persona que hace publicidad tiene que saber muy bien también utilizar el Google Analytics 4 que es lo que se viene y lo que descubrí fue esto cuando estuve haciendo una publicidad para conseguir gente que haga la transformación del Google Analytics viejo al Google Analytics nuevo al Google Analytics 4 entonces aquí monté todas las métricas como para seguir todos mis embudos, todas las campañas de publicidad y cuando voy a analizar y empiezo a hacer todos estos dashboards, estos informes que me voy montando veo cosas raras, ¿no? y te lo voy a mostrar y para que veas ojo, que te digas ojo con Facebook cuando pruebas cosas nuevas ahora te voy a mostrar y qué es lo que yo detecté y cómo las métricas te dan información para decir qué pasó acá, ¿no? por ejemplo yo aquí, ¿qué veo? voy aquí al informe del Google Analytics 4 que tengo hecho en esta herramienta nueva que ahora se llama Looker, ya no es más el Google Data Studio y entonces este informe aquí entre la fecha es 18 de octubre y 16 de noviembre que me lo está comparando con los 28 días anteriores veo, joder, qué cantidad de usuarios que conseguí un 485% más, más sesiones, 5 compras, bueno, está bien, estos ingresos y empiezo a ver aquí un poco las fuentes de tráfico por canales, ¿no? lo que viene más predeterminado y veo aquí que de Paid Social, que son las campañas que hice en Facebook tengo como que me vinieron 4.468 usuarios y la inversión que yo había hecho era alrededor de 60 euros y me llama la atención, ¿no? porque era una campaña de retargeting más que nada entonces veo, ¿no? analizo y digo, a ver, cómo puede ser qué es lo que pasó aquí con esta fecha puntual, 22 de octubre, ¿no? el 22 de octubre tuve este, este, bueno, ahí el 22, 23 de octubre tuve este pico de usuarios, digo, joder, esta campaña funcionó súper bien pero no tuve ninguna conversión, o sea, me llama la atención no, aunque las conversiones a veces pueden variar porque se pierde el tracking a veces y no te aparece directamente pues hay que ver las conversiones a nivel global pero 4.468 usuarios entonces digo, a ver qué es lo que aquí, qué pasó aquí, ¿no? esta campaña debería haber funcionado muy bien entonces me voy directamente, ¿no? al Facebook y aprende esto, ¿no? y por eso trata de tener y tomar conciencia la importancia que tiene de tener todo vinculado y tener este tipo de informes como para analizar todos estos tipos de picos y qué es lo que está pasando entonces directamente voy aquí al Facebook y digo, a ver, la campaña que yo tenía esto te lo voy a quitar así bueno, lo vamos a dejar o sea, me lo voy a quitar esto lo voy a quitar, lo desgloses y digo, bueno, las campañas que tenía corriendo en ese momento que era la del 20 del 10 arranqué la campaña y duró como unos 7 días más o menos entonces digo, a ver esta campaña me dio estos resultados a nivel de Reels y de Stories porque fue una campaña de Stories y de Reels entonces digo, bueno, esta campaña 4.754 visitas un alcance espectacular un costo por visita la página es 0.01 me gasté o invertí 61 euros voy a ver un poco más en el detalle los informes que tengo personalizados y aquí en los informes personalizados empiezo a explorar un poco más también el CPC super bien un 16,80% de tráfico esto lo voy a quitar, perdón 16,80% de CTR es una hora de este anuncio es un anuncio super triunfador entonces sigo mirando y digo pero como puede ser que no haya habido nada de compras nada de ventas entonces voy a ver qué pasó acá analizar qué campaña había hecho yo había hecho aquí dos campañas una enfocada a Reels y otra enfocada a Stories el anuncio era similar y voy a ver las audiencias y qué cosas hice diferentes le doy clic aquí a editar y veo que la campaña esta o sea es una campaña visita la página para ver un replay de un directo que había hecho del Google Analytics 4 entonces veo aquí había puesto 10 euros duró 10, 7 días la campaña esta es una campaña de retargeting la gente que visitó la web a los que se habían apuntado al taller al newsletter un retargeting bastante amplio y también que había interactuado con Instagram y mira yo había hecho esto había clickeado aquí público personalizado llegar a personas fuera de tu público personalizado si es probable que mejore el rendimiento y no la campaña cuando hago campañas de retargeting generalmente como mi público principal es entre España algunos países de la Unión Europea y después Colombia México Argentina y algunas partes de Estados Unidos dije bueno ampliarme el público aquí y lo mismo con Stories también el mismo tipo de audiencia había seleccionado nada más que una ubicación diferente y los anuncios eran muy similares entonces voy a meter aquí un poco el anuncio para que veas un anuncio de reel de un vídeo y bueno la cuenta de Instagram aquí todo perfecto y bueno a ver vamos a ver por qué tanto tráfico tan barato que a dónde se entregó esto por qué hubo tan poca conversión y bueno voy a mirar y lo que siempre hay que mirar esta opción de desglose que te dice por entrega y país cuando la descubrí y no solo la descubrí por el tema este después miré el desglose porque miré una cosa del informe del Google Analytics y también del Looker o el Google Data Studio este y aquí que veo o sea joder veo que se me entregaron los anuncios estos en Afganistán en Argelia Albania en países que no tengo la más mínima intención de tener tráfico hoy en día y que la verdad no sé me sorprendió y entonces te digo por eso me acabo de ver estos son países que nunca tuve tráfico y te digo joder ten cuidado con el tipo este de jugarretas que te hace Facebook de que te pone una opción nueva como para ampliar el alcance y después te empieza a mandar tráfico a cualquier parte invertí o mal invertí 60 euros estas cosas las descubrí gracias al Google Analytics ¿por qué? porque con el Google Analytics pude hacer este tipo de informe que me permitió ver aquí la parte del tráfico que estoy viendo que me vino de tráfico de pago un montón de tráfico sin ingresos y además otro tipo de informe que tengo hecho es el siguiente este que también lo tengo hecho por países que también aquí veo este pico de visitas y veo que aquí tengo India otros India de España un 9,7 del tráfico en todo este periodo pero después si lo acoto directamente al periodo este que fue más o menos alrededor entre el 20 y el 29 entre el 20 de octubre y el 29 de octubre vemos que el 20 perdón el 29 de octubre vemos que el tráfico fue mira el tráfico que tuve de España ni aparece casi o sea aquí otros India Algeria Tunisia y bueno entonces esto también esto son otro tipo de informes un poco más avanzados que después voy mirando de total de usuarios por fuente de tráfico aquí este es de tráfico de pago de CPC después veo también Page Social que son las campañas de son la agrupación de canales estos son los medios de las sesiones empiezo a ver un poco más y no y todo el tráfico era por temas de Facebook aquí lo ves tenemos el Facebook 2035 aquí ya aparece más detallado y después el resto de campañas normal era un poco no tenía otro tipo de campañas más las otras son cosas orgánicas después también empecé a analizar los KPIs los que tengo montados a donde fue la gente a nivel de tráfico el tráfico obviamente lo estaba enviando aquí al replay del taller consulta gratuita que tuvo toda esta cantidad de visitas después estas son de visitas a blog pero no tienen nada que ver una cosa con la otra también esto ha caído bueno hay que seleccionar el periodo tengo que seleccionar el periodo del 20 de octubre al 29 de octubre y vamos a ver que las cosas cambian estas son las cosas buenas que tienen las métricas entonces vas a ver que estas son visitas a blog que es más tráfico orgánico esto es lo que es el total de las visitas que tuve en ese periodo y vemos eso después también empiezo a ver un poco cuál es el porcentaje de reproducción de vídeos a ver qué pasó y no la gente que el tráfico que llegó a todos esos países no me hizo casi absolutamente nada o sea directamente la gente que llegó ni siquiera vio mis vídeos ni siquiera vio mis el taller de replay casi no se apuntó nadie nuevo a pesar de que era una llamada a la acción directamente a un replay que tenía un formulario de contacto entonces ojo con este tipo de cosas tener cuidado hago mucho hincapié meter el tema de métricas ves aquí hacer lanzamientos no te pierdas este vídeo son vídeos que directamente era de llamada a la acción pero no tengo ningún los vídeos de Google Analytics y eso como funciona el tráfico era muy poco estos son los porcentajes de reproducción que a mí también me interesa tener yo sé que por ejemplo este vídeo de Google Analytics cómo funciona y en qué se diferencia de la vieja versión un montón de gente veo que dos personas solamente vieron el 90% de este vídeo y aquí también el dos personas vieron el 25% del vídeo o sea no hay diferencia después del resto aquí sí quizás una persona vieron el 90% y tres personas vieron el 5% de este vídeo es como para que veas todas las cosas que tienes que ir montándote dentro de tus campañas publicitarias también son las partes de las páginas que se hacen en el scroll de las páginas como para que luego tú tengas un análisis un poco más preciso de este tipo de cosas y de campañas publicitarias que haces y de acciones que tú haces a nivel de algún tipo de lanzamiento por ejemplo aquí el replay vemos que hicieron casi todos scroll 3859 vieron aquí el replay o sea llegaron a la página del replay pero después el vídeo casi ni lo vieron fue un pum un tráfico que llegó y se fue así que te queda mostrar este detrás de escena ten cuidado con este tipo de cosas de cuando haces campañas en facebook del tema de tener activado la parte de esta de ampliar el alcance de una campaña de retargeting porque te pueden pasar este tipo de cosas piensas que la campaña es súper exitosa y cuando ves que tienes toda esa cantidad de países que no te interesan lo detectas más tarde entonces cuidado con este botoncito cuidado con este botoncito este botoncito resulta terrible así que bueno espero que esto te sirva bueno si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal también darle un click al me gusta y ten en cuenta que si tú quieres montar campañas publicitarias o también configurar tus métricas del negocio digital no dudes en contactarme estoy aquí para poder ayudarte en estos temas son cosas que van avanzando van evolucionando muy rápidamente tienen una barrera de entrada bastante alta ya hace tiempo que estoy con esto así que si quieres acelerar tus pasos o estás haciendo otro tipo de cosas y no quieres dedicar mucho tiempo a esto te espero ahí contáctame y vas a tener una sesión ahí y muy amablemente haremos lo que podamos bueno un abrazo chau chau chau